¡Suscríbete! 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 No vamos a hablar del hotel, aunque podríamos hablar de un montón de cosas automáticos. Seguro, ¿cómo andás, Paíso? Porque es un hombre de los más activos que yo he conocido en mi... Bueno, mirá quién habla, mirá quién habla de activos. No, no, pero yo soy una persona muy organizada, muy organizadora, con muchas ideas. Estamos hablando de un montón de gente, o sea que le vamos a contar cosas que tienen que ver con algo que han tenido durante los ocho años que ha sucedido, digamos, que se ha llevado a cabo un éxito realmente impresionante. Yo sé que en la novena edición no puede fallar esta cuestión. Estamos hablando de Sí Quiero, o sea, Expo Boa. Sí, quiero Expo Boa. Sí, bueno, un evento que fue ideado desde hace muchos años, que ha tenido mucho éxito. ¿Por qué? Era un nicho de mercado que pensamos que no estaba muy explotado, porque en qué lugar vos podés encontrar todo lo que necesitas para hacer tu casamiento, tu fiesta de 15, tu cumple, cualquier evento. Es un lugar, nosotros nucleamos los mejores proveedores de toda la región que participan en el desarrollo y en la organización de un evento. Me imagino que ya tienen habituales o fieles seguidores. Exactamente. Pero no hay gente que ahora, a través de los distintos sistemas de cable que nos están viendo, a través de Facebook, miles de personas. Millones de personas. Millones de personas. Sin duda, sin duda. Me gustaría también participar de este evento. Bueno, sí, como vos decís, tenemos gente que está desde la primera edición acompañándonos. Hay lugar para todos. Si quieren encontrarnos, pueden buscar nuestra web, que es www.matiastomati.com.ar. En Facebook nos encuentran muy fácilmente, como Matias Tomati, Comunicación y Eventos. Seguramente que por ahí va a salir. Y hay lugar para todos. La idea es mostrar una oferta variada. Porque, ¿qué pasa? El visitante, el que va a visitar, si quiere Expo Boa, quiere variedad. Y no quiere encontrarse con un ambientador, quiere encontrarse con cinco. No quiere ver un fotógrafo, pero quiere encontrar cinco para elegir. Entonces, lo que le brindamos es eso. Diferentes posibilidades. Y para los proveedores que tengan ganas de participar en Si Quiero Expo Boa, todavía algunos lugares libres nos quedan. Así que se contactan con nosotros. Y van a estar expuestos ante el público que a ellos necesitan o que ellos quieren. Yo siempre hablo de este evento, que es un evento de marketing directo. Vos sabés que en el desarrollo de mi profesión nosotros trabajamos para empresas haciendo este marketing directo a través de los eventos. Cómo captar a mi público objetivo y tenerlo ahí al alcance de la mano durante dos días y yo podré llegar a él. Es la mejor manera porque es un ámbito entretenido, es divertido, es lindo. Estamos en invierno, así que es un buen lugar para pasar dos buenas tardes. Haber repasado sobre los límites, digamos, geográficos de esta zona. Te he visto en revistas de gran tirada nacional con muy... No sé si es cara, lola o no, Néstor. Y está así como muy bien puerto. Sí, me inspiré en vos, Peisó, que ya te hemos visto haciendo esas cosas. Es interesante por ahí alimentarse de alguna manera de estos grandes eventos que hay en Buenos Aires, más allá del momento, digamos, de estar con un montón de gente famosa y qué sé yo, lo interesante de asistir a esos eventos es ver toda la cocina. Y como yo les digo, en realidad aquí en Santa Fe una de las pocas cosas que les podemos envidiar es el presupuesto, nada más que eso. Porque la logística es muy buena, nuestros proveedores son muy buenos, nuestra gente en Santa Fe está muy capacitada. Hoy en día los centros de eventos, los caterings, se están preocupando por capacitar a su personal, que es muy importante. Entonces, la verdad que Santa Fe como industria de eventos, bueno, sabés que hace poco, según las encuestas del Observatorio de Turismo y Reuniones de ImproTour, que es el Instituto Nacional de Promoción Turística de la Argentina, Santa Fe clasificó número 5 como ciudad sede de eventos en toda la Argentina. Somos la quinta ciudad sede de eventos de la Argentina en el año 2012, según este observatorio, que obviamente es nacional y que es muy calificado y que pertenece al Ministerio de Turismo de la Nación. Entonces Santa Fe puede hacer las cosas, Santa Fe está bueno a hacer un montón de cosas y yo siempre apuesto a estar acá. ¿Es Poboda, si quiero, se va a desarrollar en qué fecha? Es 3 y 4 de agosto, entre las 16.30 y las 21.30, en el centro de convenciones, aquí este complejo, en Los Maderos, que para que la gente se ubique, está en la entrada, antes de entrar al shopping, entre el shopping y el casino, ahí se entra. Bueno, obviamente que van a haber gráficas, van a haber muchas cosas diferentes. Y este año tenemos, aparte de toda esta oferta, Santa Fecina y de la región, porque tenemos proveedores que son de Paraná, proveedores de Esperanza, proveedores de Rafaela, proveedores de otros lugares. Aparte de eso, tenemos cuatro celebrities invitadas, que son, tenemos dos desfiles muy grandes. El primero es de Claudio Cozano, uno de los mejores diseñadores de la Argentina, que es la primera vez que viene a Santa Fe. Ah, mirá. Y después... ¿Cuántas veces, primeras, primeras... Siempre, la idea es brindar a la gente algo distinto. También viene Laurencio Adot, que ya ha estado acá en Santa Fe, viene con la última colección, con una colección renovada también. También, Laurencio va a presentar su perfume aquí en Santa Fe. Lo presentó la semana pasada por primera vez en Buenos Aires, y la segunda presentación en el interior del país va a ser en Santa Fe. Así que seguimos sumando puntos para Santa Fe. Todo esto lo va a conducir Teresa Calandra, que es una maravilla, es muy experimentada y en esto lo hace mejor que nadie. Y también lo tenemos a Martín Roig, que es un ambientador de Buenos Aires, que es hoy número uno en lo que hace, trabajando tanto para Presidencia de la Nación, él ha hecho toda la gala del Bicentenario, cuando fue la gala del Bicentenario, toda la ambientación de la gala del Bicentenario. Bueno, obviamente que trabaja constantemente en los mejores eventos de primeras marcas, de primeros hoteles. Es el número uno de la Argentina y va a venir a contarnos a todos los santafesinos cómo hacer que una fiesta sea perfecta. Perfecto. Tres y cuatro, son fechas en días... Es sábado y domingo, es un fin de semana, es ideal para venir para pasar la tarde, vamos a tener un snack bar con una muy buena propuesta gastronómica acá de Casino Santa Fe. Así que en realidad no sé qué otra cosa van a hacer que tres y cuatro. Tres y cuatro, todo público. Por supuesto, todo público. Es importante que la gente sepa que pagando el sábado de la entrada también tienen acceso al domingo, porque es un free pass por los dos días. Como un bono, ¿no? Exacto, ¿por qué? Porque por ahí viene la novia el sábado con la madre y al otro día dice no, pero lo quiero llevar a mi novio a convencerlo de algo, no sé qué. Entonces al otro día vuelve o quieren ver, porque el sábado tenemos el desfile de Claudio Cozano y el domingo el de Laurencio Dott. Quieren venir a ver los dos desfiles. Los desfiles van a ser las 19.30 horas de ellos, pero la expo abre 16.30 horas. Y tenemos a las 17.30 horas desfiles de diseñadores locales. Acá en Santa Fe tenemos muy buenos diseñadores de moda, muy buenos. Entonces vamos a hacer, vamos a presentarlos en bloque como para que el público vea todo lo bueno que hace Santa Fe. Y seguramente habrá modelos también. Tenemos algunas modelos de Santa Fe, tenemos algunas modelos de Buenos Aires también. Tenemos shows, porque por ahí la gente dice quiero contratar un show para mi evento. Bueno, que vengan a Expo y van a ver mariachis tocando, van a ver banda de jazz, van a ver cuartetos de cuerda. Va a ser algo realmente a nivel, ¿cómo te voy a decir, internacional? Vamos agrandando, sí, vamos agrandando. Sin duda, sin duda, este complejo ha cambiado la mecánica de la ciudad en un montón de cuestiones. A mí me abrió las puertas hace, este va a ser el quinto año que trabajamos junto al complejo en muchos eventos. Y la verdad que es un lugar donde uno se trabaja muy cómodo, es accesible, tiene estacionamiento. Si llueve no pasa nada. Te invito a una próxima nota, o sea, para dar más detalles. Sin duda. Te deseo toda la suerte del mundo. Este sí quiero Expo Boda, indudablemente, es algo que tiene éxito asegurado. Yo sos una persona de suerte, Matías. Gracias. Trabajamos bastante. Y por supuesto que te quiero ver a vos en Sí Quiero Expo Boda. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Sí quiero. Sí quiero. Con Matías Tomás. Recomiendo. Recomiendo.